En otras noticias, las mujeres agremiadas en la Asociación de Mujeres de Barranca Bermeja protestaron en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bucaramanga exigiendo a los jueces que se considere elevar a la condición de feminicidio la muerte de Yosabel Durán en hechos ocurridos el año anterior. Desde Barranca Bermeja, varias mujeres de la Asociación de Mujeres del Magdalena Medio llegaron a Bucaramanga para reclamarle a la justicia que intervenga para que el homicidio de Yosabel Durán sea considerado un caso de feminicidio. Nosotras hemos venido en una lucha permanente exigiéndole, conversando con la justicia en Barranca Bermeja para que este caso sea tipificado como feminicidio porque no se han tenido en cuenta los probatorios que hay. Yosabel Durán, médica de profesión, fue asesinada por su pareja el 24 de noviembre del año anterior en Barranca Bermeja. Fue una mujer que fue torturada, que tuvo violencia sexual, que fue asfixia mecánica, que fue enterrada en el patio de la casa del homicidio y fue tipificado como homicidio. Nosotras, las mujeres en Barranca Bermeja y las mujeres de la Organización Femenina Popular, estamos indignadas. El grupo de feministas radicó en el Consejo Seccional de la Judicatura una queja para que se estudie la decisión de la juez al omitir varios elementos para proferir la condena, según lo manifestaron. Las manifestantes regresaron a Barranca Bermeja y aseguraron que continuarán sus protestas hasta lograr que este crimen sea considerado un caso de feminicidio. ¡Gracias! ¡Gracias!